Yo te puedo decir que al primer compás de una marinera yo siento que mi piel se eriza y no lo puedo controlar. ¿Cómo puedes resumir qué es la marinera para ti? Yo creo que siempre he dicho que es lo que más a mí me gusta. En actividad, de los 18. ¿Cuántos años tengo? Es toda una vida, ¿no? Ajá, es toda una vida. ¿Cómo ves el futuro de la marinera? Yo creo que si las cosas son de un punto de vista más claro, más diáfano, se puede llegar realmente a los años en que sí efectivamente estábamos por lo que nos gustaba o porque sencillamente habíamos logrado amarla. Quiere decir que hay algo que te molesta, hay algo que tú crees que no funciona, que no camina. Quiere decir que hay algo que te molesta, hay algo que te molesta, hay algo que te molesta, hay algo que te molesta. ¿Qué es lo que me voy a ganar? Ser reconocida por todos, por todas las personas que, no solamente las de acá de Lima, sino por los de Chiquillo, por todo. Y tanto gasto también que hace algo, y más para pagar las clases. Como un premio, ese sacrificio de ellos también me gusta. En la marinera, para poder bailar yo, para poder moverme o poder desenvolverme bailando, como que estilo es mochero, todo quimposo, las veces es un poco que me pone rígido. El karate forma el carácter de una persona, porque trata de luchar contra uno mismo, ser amigos con todos y el de mantener y ser sencillo y humilde. El de demostrarle a la gente lo que soy. Hacerle disfrutar con mi baile. No que me vean como un mochero, porque a veces a los mocheros también los discriminan. Yo me sentí bien un ganador. Bailando bien, me sentí bien un ganador. A mí me encanta bailar. Porque... Tantos años, yo creo. Dale, dale, dale. Y en el Nacional, porque en el Nacional es bien difícil llegar a subir al podio. Es bien difícil. Y para no haberme cansado, creo que le tengo bastante amor al arte. El concurso nacional de Trujillo es el concurso más importante de marinera que hay en el Perú. Y tiene un mérito muy grande, porque cuando comenzó en 1960, la marinera tenía el apogeo, el auge. Era un fenómeno de multitudes como lo es ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!